hola estamos bien vamos a hacer el caballito el molde nada más así lo decoramos en el vivo del lunes para jugar este va a ser el molde del caballito pueden buscar otros por internet yo me imprimí este que me gustó y le agarre un cartón y lo que vamos a hacer ahora lo voy a recortar una vez que lo recorte ahora lo voy a remarcar voy a usar como molde para mi cartón bueno ahí ven ahí lo dibujé en espejo porque mi idea es decorarlo de los dos lados sí bueno ahora lo voy a cortar bueno ahí lo recorte y lo que hice fue dejarle ahí un poquito unido un espacio para que para después cuando lo doblo pegarlo solamente de este lado y que me quede más pero el hijito una vez que tengan el molde y el palito que van a usar el lunes a las 4 de la tarde nos encontramos y lo vamos a decorar con lana le podemos hacer con botones le podemos hacer el ojo con fibrones podemos dibujar y también lo podemos pintar con témpera vamos a ver con que lo podemos decorar el lunes sí y vamos a jugar con algunas canciones les mando un beso grande y prepárenme el caballito para el lunes vamos a ver vamos a ver